Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Buzzworthy, Bumblebee, Ranzak y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver el modo bestia, el modo animal de este Ranzak en primer plano Su cara en primer plano y bueno Bueno, y acá podemos verlo en un comparativo tamaño con su versión de generación 1 precisamente Bueno, acá podemos verlo también en su modo animal en esta ocasión también con su versión de generación 1 precisamente y bueno Y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano Bueno, y acá podemos verlo también en su modo animal, en su modo bestia Bueno, y acá podemos verlo en modo robot y podemos ver que sostiene un arma en su mano Y podemos ver que tiene una de sus alas Bueno, podemos ver que su brazo izquierdo es una de sus alas y bueno Y acá podemos ver que su ala amarilla también es una de sus armas precisamente y bueno Bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo animal precisamente y bueno Y acá podemos verlo también en su modo animal Y bueno, y acá podemos ver la cabeza precisamente de este Ranzak Junto con estas otras dos, de estos dos Transformers El cual no sé cuáles son y bueno Y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao